Exhibe una fotografía de Enrique Peña Nieto. La televisión mexicana está a bordo del avión presidencial. Y después de exhibir la fotografía del exmandatario Enrique a bordo del avión, con miembros del entonces gabinete, afirmó que esos tiempos eran de faraones y las monarquías sexenales. Ahora que venga, voy a sentarme ahí. Voy a invitar al general Sandoval y a la licenciada Olga Sánchez Cordero, al secretario de Comunicaciones y a Arturo Herrera. ¿Te vas a rayar? Les dijo al almirante Ojeda también. Bueno, pues les digo que esta especie de cortina se tiende de vez en cuando y ya deriva las críticas y los comentarios nefandos, dices, o nefastos. Nefando. Pues sí, pero eso no tiene explicación. Como que se sale de la corriente, de la vertiente de la política verdadera, que es la que necesitamos traducir, los hechos traducirlos y los dichos hacer los hechos. La política, porque la rifa y las puntadas, pues no, no. Para puntadas, pues la del sastre, pero... El problema es que no tiene que ofrecer. Claro que sí. Mira, se enfrentó a los sargasmos, ya se terminaron. Puso la mitad, casi la mitad de los grandes puestos mujeres. Y no tengo yo, no me he cuidado de memorizar toda la lista de los logros. Muy bien, fueron los primeros meses. Ahora, ¿qué ha pasado? Sí, además no es el logro del sargasmo. No, nada. Mira, dicen esto. Antes se decía, un presidente, dos meses para explorar, dos meses para... Perdón, dos años para explorar, dos años para actuar y dos años para amacizar lo hecho. Ahora estamos atragantándonos al año y meses, busca y busca. No, todo esto, todo esto tiene un parangón que si vemos, por ejemplo, el fracaso de los que sean de Peña o de Calderón, muy, muy atenuados en la prensa, en tele, radio y prensa escrita, muy atenuados. Pero es que había un chayote antes... Muy grande. Muy importante. Hoy ya vi yo contralínea en mi computadora, no me acuerdo quién, doscientos y tantos millones al mes, pero documentado con cartas. Solicitamos desde un tuit hasta un control remoto, todos con distintos precios. Y pues sí se ganaba mucho. Desde el principio, ustedes leyeron que el primer trafique que se encontró de Texcoco, el primero, mil y tantos millones de pesos, luego que estaban sacando de manera ilegal arena de donde no debería haber sido, por eso era ilegal. Y todo eso, todo eso se minimiza. En cambio, se agranda todo lo malo. Comparo yo perfectamente el culiacanazo con lo que tú dijiste, eso no tiene importancia, lo de los Arellano Félix con Jerónimo Prigioni, con Jorge Carpizo, con el presidente Salinas. Estas son, eran cosas que en este momento de haber sucedido hubiera estallado en los medios. Es nada más cuestión de observar, de comparar fríamente. Ah, bueno, si vamos a comparar, vamos a hacer una cosa. Bueno, recordemos cómo trató la prensa a Madero. Ah, sí. Espérate tantito, la burla, la sorna, las críticas hirientes, demoníacas, al rato lo mataron. Las caricaturas, pero las caricaturas lo aniquilaron. Él no decía nada, era un hombre bueno, era un hombre pacífico, era un industrial. Curiosamente, si hubiera sido Flores Magón, que tenía carácter, pero Madero no lo tenía. Acuérdense ya, se ha comentado aquí el episodio de cuando fue a Cuernavaca, Madero, a pedirle a Zapata que le pusiera las armas y que le daba a cambio una hacienda. Él no quiso, por supuesto. Y cuando se fue, le comentó a su hermano, nunca lo vi tan chiquito. ¿Otra vez? Entonces, sí, Madero fue víctima de muchísimos, bueno, ataques muy, muy campechaneados, pero en poco, en una comparación muy menor con el matón, el espadón. Que era Porfirio Díaz.